Envuelto en una bandera palestina, su cuerpo es trasladado por el campamento de Farah, al norte de Cisjordania, en una procesión fúnebre. Se trata de Sofian Jabra Abedjawad, un empleado de la UNRWA. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, fue asesinado durante una incursión militar israelí. El ejército sostiene que lanzaba explosivos, pero los residentes del campamento lo desmienten. Y temen ser atacados. Todos aquí somos blancos. El enemigo no distingue entre jóvenes, ancianos, mujeres o niños. Cerca de allí, en Tubas, palestinos cargan los cuerpos de más víctimas del ataque israelí. Me desperté con el estruendo de una explosión. Mis hermanos me dijeron que mi hijo había muerto. El ejército israelí ha intensificado sus operaciones en Cisjordania en los últimos meses. La semana pasada, el ministro de Defensa israelí, Joab Gallant, reiteró que sus fuerzas militares utilizarán todo su poder para neutralizar a sus objetivos. La UNRWA señaló que esta es la primera vez en 10 años que uno de sus empleados es asesinado en Cisjordania. Más de 670 palestinos fueron asesinados en este territorio desde el 7 de octubre, según el Ministerio de Salud palestino.